La prensa constituye una plataforma fundamental para el análisis, para el debate, para la discusión de cada una de las medidas, de cada una de las políticas y para poder entender esas nuevas transformaciones, porque además es fundamental la participación de los economistas en los medios de prensa, junto con los periodistas, explicando, analizando estas medidas, porque aunque son medidas, en muchos casos, adoptadas centralmente, a quien corresponde implementarlas es al pueblo, es a los trabajadores, a los trabajadores de las empresas, a los trabajadores de las cooperativas agropecuarias, de las cooperativas no agropecuarias, a los trabajadores por cuenta propia, incluso los consumidores tienen que tener una noción clara de las medidas que se están implementando, porque es que la deben implementar, en algunos casos, algún sector más señaladamente que otro, y en otros casos es una responsabilidad social su implementación inteligente. Incluso, en algunos casos, cuando se ha logrado comunicar eficientemente todas estas medidas o algunas de estas medidas, han sido más aceleradas o más eficientes su implementación. Cuando ha habido fallos, a la hora de comunicarlas y analizarlas en los medios de comunicación, entonces ha habido diferencias en la eficiencia de su implementación. Hay empresas que han ido más aceleradamente aplicando algunos cambios que otros, y eso ha sido justamente porque la comunicación ya está reconocida como un eje, pudiéramos llamarle, como un espacio estratégico del desarrollo. Y en esa comunicación debe participar toda la sociedad. Es una labor de construcción social, en el que tenemos que sumar esfuerzo, tenemos que sumar inteligencia y tenemos que sumar voluntades también de los especialistas, como pueden ser los economistas, los contadores, los auditores y, en este caso, los periodistas. Los cubanos y las cubanas tienen como virtud una alta reparación en forma general y una gran disposición para el debate, para la discusión respetuosa incluso, pero para la diferencia de opinión. Y no son pocos los que me han abordado alguna vez o con una carta o en medio de la calle, sorpresivamente, con una opinión que no es a lo mejor coincidente a la que yo pude haber hecho o en los espacios de televisión o en los espacios de prensa y empresa que he realizado en estos años. Y a mí siempre me ha encantado ver que hay gente que está interesada en debatir, en manifestar su opinión porque me ha servido mucho más de lo que yo quizás en ese momento se daba en cuenta y quizás hasta de lo que me di cuenta yo. Y es porque me ha servido para entender dónde me quedé corto, cuáles son los temas que realmente les están preocupando más a la población y ya eso es un valor enorme porque los periodistas tenemos que estar siempre atentos a cuáles son las preocupaciones que tiene la población. Más cuando se trata de un tema de alta sensibilidad como puede ser la economía, como puede ser aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad de un modelo económico o incluso la sostenibilidad del consumo en una familia, en una población, en una comunidad.